Encontruntes, un beso Un beso Un beso Un beso Siempre tuvo más Que lo que tu mente Un carácter, un carácter, un colegio de amigos Le cambió la luna, quizás un poquito más Escuchaba a Papa Roche y también a Cristóbal Y de nuevo la castigada Esa gente no es que se pegue Dice Papa, ella piensa que es unidad No tiene sentido Si tú eres tan ocupado Puede ser un hielo Puede que caigan muertos los dos Pásame, pásame Pásame, pásame Pero si se quedó Pues los quedó juntos No está parada yo Esperando en la otra vez Ella viene un poco más Algo común No estás dispuesta a dar La pregunta con dolor Y la abraza una vez más Y otra vez sonríe Están solo en su casa Y está todo consumado O es más tarde se encuentran Los cuerpos tirados Pero se crean esta canción Y puede ser un error Que caigan muertos los dos Y vas a caer No doles Pero no nos dicen que es mejor Los cuerpos que no son Puede ser un error Puede que caigan muertos los dos Y vas a caer Mucho que va a doler Pero no nos dicen que es mejor Los cuerpos que no son Pero no nos dicen que es mejor Pero no nos dicen que es mejor Los cuerpos que no son Y vas a caer Y va a doler Pero no nos dicen que es mejor Fuerzos que los dijeron